Son muchas las decisiones que hacen que emprendas un nuevo viaje. Lo puedes hacer por tierra, mar o aire. Puedes visitar Londres porque eres un urbanita, Eslovenia por eso de descubrir tierras poco turísticas o mismamente el desierto de Jordania, Badirum. Pero además de estos ejemplos te doy otra razón por la que viajar, el Eibar. ¿Todavía no sabes dónde está Eibar? ¿Qué es un equipo de primera división? A ver, tranquilo, porque no te culpo, porque creo que ni los de Deportes 4 los manolos lo saben. Así que vamos al lío, yo te digo. Eibar es un municipio guipuzcuano que a lo largo de su historia ha resaltado por su industria armera y por saber reinventarse en tiempos de crisis. Kitam, ese carácter tan marcado de aquellos años, ha hecho que generación tras generación lo sepa valorar y transmitir. Tanto es así que en el campo de Ipurua también se plasma. Tras 18 años en segunda, vivimos el infierno de bajar a segunda B. Aunque, contra el hospitalet, la mala racha se rompió y regresamos donde nos correspondía, a segunda división. Pero lo que nadie, nadie esperaba, era lo que sucedió el 25 de mayo de 2014. Con el gol de J. Peleteiro al alavés, las lágrimas aploraron porque a pesar de estar a expensas de las palmas, el triunfo era un gran paso de gigante. Al finalizar el encuentro, cada uno buscó su rinconcito para animar al recreativo de Huelva, que era lo que nos interesaba. Pero cuando ya era sabido que el recre pudo ganar a las palmas, la afición armera corrió a Ipurua para estar junto a los héroes de la taña. La locura se desató. No importaba que al día siguiente hubiese que ir a trabajar, que tuviese médico, que los niños tuvieran clase, de hecho muchos de ellos yo creo que hasta fueron levantados de la cama para ir a la fiesta improvisada en el campo. ¿Por qué? Porque el EIVAT era equipo de primera división. Este equipo me ha dado muchas alegrías, momentos familiares y viajes para conocer sitios que quizá de otra manera no los hubiera conocido jamás. Por eso estoy deseando que la temporada 2014-2015 dé comienzo para organizar nuevas salidas tan bonitas y especiales como estas. Es que ricasco, EIVAT. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche roca. Una noche roca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche roca. Con tremenda nota. Con tremenda nota. Con tremenda nota. Con tremenda nota. Gracias por ver el video.